hola amigos buenos días primeramente que nada felicidades para todos nuestros amigos que si son papás y ya son padres pues que dios los bendiga y que este día lo pasen muy bien garcía aquí yo le traje un pastel al garcía es de crema de coco le compre una orden de borregos y pues las sorpresas que vayan llegando en el día como les dijimos ayer estamos trabajando pues si gente pues miren este es el pago del buen comportamiento gracias primeramente a dios y a la chaparra así es pastelito roto no lo vamos a ya no me quedé trabajando yo aquí en el opción la pata y pero se fue y nada que va a traer vivir así es pero no sin antes gente pues mucha felicidad a todos los papás a todos los papás a mis amigos a todos porque son muchos sería difícil mencionarlos por la gracia yo tengo muchos amigos y a cada uno de todos ustedes mis amigos un abrazo de gente así es ahí estamos ahí estamos miren vamos a mostrarles algo de lo que vamos a hacer en este día vamos a nos enfocamos a trabajar este día ya para un rato así es que aquí voy a pasar el día el padre trabajando aquí ya que trajimos las hieleras de pescado así es que vamos a chame un ratito y queremos agarrar el día de mañana descanso con el padre de dios y a ver para dónde vamos gente así es que vamos a seguir adelante ahí con esto y les mostramos algo más adelantito gente ánimo miren amigos aquí está el borreguito que les comenté aquí está miren este borreguito esta es la carnita si la carnita trae una salsita con higadito y su consomé qué te parece garcía no pues se mira excelentemente bien verdad este de gracia yaparra de gracia yaparra con sus tortillitas enséñales muéstrales a la gente ah no así es ahí donde vamos a esa vidrería dan las tortillitas acá están las tortillas esas son de asientos y allá están las otras y así es hay gente de la tortillota miren unas tortillitas excelentes que hacen las señoras ahí son puras señoras de rancho las que trabajan en esa vidrería pues qué les van a decir de cómo se hacen las tortillas así es la parientona haciendo las tortillas ay igualitas a las igualitas a las quitimos nosotros no pues es que el que sabe sabe garcía vean nomás miren ponte a desayunar un tortillón miren ahorita un ratito más amigos ya que desayuna el garcía vamos a ver qué hacemos así es así es ahorita vamos a ver qué hacemos de la pizza este no pues vean nomás lo que me trajo la chaparra gente ni modo hay que vamos a tener que hacer el esfuerzo de comer este caldito vean qué rico este consomé de borrego y esta carnita pues ni se diga miren este borrego tatemado y este sí es puro borrego tatemado porque no le revuelve nada a la gente ahí ves no le revuelve nada es puro original gente estamos a provechito provechito este al rato ahorita les mostramos algo más sí oye adiós pues un abrazo también para todos hola gente seguimos salta para acá China mi hermano seguimos miren gente pues aquí hicimos este esta calorita de té que hizo la chaparra miren toma la chaparra tu China mira vean nomás miren gente la chaparra que hizo esta vasija de té miren es té de negro vean nomás miren es una ricura como este día está haciendo un calor pero bueno entonces para que no esté tomando otra cosa pues algo natural ahí está mi yerno al canal los alejandros ahí para que cuando tengan chancitas se metan al canal como salió el pecito frango? delicioso está bien Alejandro invita a nuestros amigos para que se suscriban a tu canal hola amigos feliz suegro los invito a que sean amigos de nosotros de Rechito los alejandros ahí cuando quieran visitarnos ahí los vamos a esperar así es los invito a que se suscriban muy buen contenido de ellos ellos tienen un ranchito que están haciendo muchos proyectos muy buenos y pues ahí amigos ese te lo dio tu hija Alejandra este miren va llegando otro regalo me voy con el té otro regalito de mi hija Alejandra miren eh ya van tres y de los dos juntos de los alejandros Alejandra y Alejandro a ver cuanto juntamos para la tarde gente ahorita es temprano ahorita como les comentamos en la mañana gracias a Dios le pegamos un bajón a la charola de oción y pata ahí va ya vendimos gente algo de oción y pata ya ahí vamos ya vendimos la pasadita a la mitad y el pescado también ya hemos vendido y ahorita primeramente yo a ver a ver que nomas aunque se me acabe el oción y la pata y hay que traer pescados ahorita voy a mostrarles como vamos a meterle el disco ahí gente ahora lo estoy preparando ya ya está listo ánimo gente esto lo vamos a mostrar bueno yo les voy a dar un tip que me funciona muy bien cuando nosotros hacemos el pescado frito asi en el disco yo le pongo manteca de puerco le pongo una cantidad muy pequeña de aceite la mayor cantidad se la pongo de manteca de puerco para que el pescado tome mas sabor salga mas sabroso y me ha funcionado muy bien si alguna vez ustedes preparan haganlo asi y ya me comentan que les parecio agarra demasiado sabor el pescado con la manteca tiene que estar la manteca hirviendo bien caliente para que para que agarre bien rico sabor todavía esta fría? todavía esta fría? todavía esta fría? estoy poniendo cebollita y pues aquí estamos aquí miren festejando al garcia poniéndolo a trabajar esta muy enchiloso no uno nada mas uno esta demasiado enchiloso tengo que tener enchilas si? si se enchila? si como no el chile se enchila el aceite también vas a estar llorando ahorita porque vas a sentir el aroma bien picoso ese chile serrano salio muy picoso ya esta calentando el aceite ya esta sirviendo listo la chaparra? ya quedo al siembra? muy bien quedo ya nos hacía falta un disco ya lo ocupábamos ya era necesario el otro ya no funcionaba ya el otro ya nosotros lo donamos y porque íbamos a hacer uno pero por una cosa o por otra no lo hacíamos pero ya lo hicimos bueno ya nos lo hicieron ya quedo listo y pues que mejor que estrenarlo este día García no aquí están ya los pescaditos ahorita ya que este bien bien caliente bien sazonadito miren con sazonador y toda la cosa esta bien y aquí miren este no puede faltar esto ah el tecito bien rico el te también natural y fresco muy rico tiene todo fil de mezquita este de aparte de todo porque es medicinal bien rico esta es la cebolla que estamos echando los pescaditos ahí no va a ir a novar si quieres pásate para este lado chiquita para que veas bien como esta el aceite que nuestros amigos miren como va quedando esto bien gente ya se tiene un litro de manteca de puerco y un litro de aceite eh así es que con mucho aceite para que para que este devolado el pescadito ya que este bien caliente le vamos a bajar un poquito la lumbre nada mas que salga pero que salga algo bien que salga un rito que salga ahí va dando miren tenemos mucho marisco y pescado pues hay que comer porque para que vamos a comprar otra cosa si aquí tenemos mucho que comer no gracias a dios aquí hay aquí hay aquí hay que comer quien quiera venir aquí esta aquí hay allá están haciendo el ceviche de atún de atún no están haciendo allá atún fresco es que a Alejandra a ella le gusta mas comer cosas frescas si claro es que vamos a tener que poner aquí algo para que el aire traiga mucho aire ahorita les vamos a mostrar amigos ya que pongamos aquí algo para empezar a freír el pescado ay 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 los boncachitos miren como estan yendo ahora si y duelen como locos ahora si esta pidiendo el sarnel ahora si es grande bonito sarnel es muy grande es muy grande los palitos gorditos asi que es muy grande mis pies esto es un punitado el pecho es el pecho si este debe muy amplio todo es muy bien el pecho todo es bueno muy malo esto es bueno a nivel guiado este mira quien le puse a tu vayas uno cuatro o seis entre seis de buen tamaño es bien con eso es suficiente para que no se rebre bien y alcanzan a dar buen calor es bien esto García que más le podemos pedir a diosio la vida pues aquí estamos con esta comida, con la salud que nos prestó el día de hoy, con nuestros hijos que están bien gracias a Dios, nuestros nietos, estamos bien, hay que echarle ganas, ahorita les vuelvo a salir, en cuanto lo estés mirale, muéstrales como se mueve, mira, nada que se pegue, nada, no los vengo viendo pero que se cojan para eso, mira ya me van a voltear, lo acabo de echar, no, es que ahorita ya hay, mira el calor ya disminuyó, porque ahora si ya está entrando, no hombre, que vuelto a sobrarnos, mira hija, si, pero espérate que están bien de grado para que se ve, para voltear, ahorita van a ver, ahorita van a ver, ahorita van a ver gente, como van a quedar estos, estos parguitos, bien garaditos, ahorita van a ver la machaca, distinta, sin cabeza ya, ahorita les vamos a mostrar cuando ya estemos aquí, sirviendo los platos con los pescados ya fritos y su bebrudita amigo, ahí está gente, vean nomás, oh, tostaditas de esas, de esas, como se llaman, horneadas, vean nomás, bien gente, pues vean, miren, como me están consintiendo aquí mi hija y mi esposa, miren, y mi yerno aquí está también, vean, este pues como vieron ustedes ahí, como hicimos el, oye te estás brincando las tracas, el proceso gente, de como pusimos, ir a los parguitos, vean nomás, el parguitos, unos tioncitos, unas tostaditas, unas tostaditas, no es que estas tostaditas son, son de atún, pero con tostaditas horneadas gente, horneadas, y mi hija, pues ahorita aquí está, no me puedo acelerar mucho, porque es la que más me regaña cuando como cosas en exceso, así es que ahorita no puedo, no puedo abrazarme, a ver, pruébalo en como quedó García, salsita, aquí está, miren, este es atún, ese bicho de atún fresco, fresquecito está, miren, tiene mango, tiene de todo, aguacate, esto es algo muy rico y muy fresco, miren, a mi yerno casi no le gusta pescado, eso es el problema, a mi no, 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 no le gusta, pero no le gusta que se acabe, miren, miren, nomás para que, vean como me está consintiendo, aquí es la chaparrita nomás, vamos a seguirle mostrando ahorita esta comida, miren, 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 este atún es el que traje con mi primo ayer, mi primo Jesús, vean, 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 la profundidad, hija de los atún, vean, la concha, miren, de los gordos que están, miren, miren los atún, es una, es una chulada este atún, miren, miren, Jesús ya le saca puros tiempos, ron García, la verdad, y nosotros los sostienes, hay que mencionar, y te voy a decir algo, y sin presumir, hay que mencionar, que los sostienes que nos vendió a nosotros, le dijo, prima, yo lo que le voy a vender a usted, especialmente los saque para ustedes, escogiéndolos, y ahí anduve yo, ay, muchas gracias primo, yo le pague, un abrazo para usted, que la esté pasando bien, y así, y esto, es nomás, que chula de ostión, si te fijas mi primo, ven acá, como es, como es él nomás, calmadito, tranquilo, sin darse mucho paquete, el ostión que saca mi primo, miren, están haciendo ya, más tostaditas, que ingredientes lleva este ceviche? atún, es de atún, y que más lleva, para que la gente que lo está mirando, sepan, para que, preparen también ellos uno, atún, mango, pepino, chile serrano, y cebolla morada, con cebolla morada, da más sabor verdad? y curtido con, salsa de soya, y limón, sale muy bien, miren, pues ya vieron esta receta, que es la receta, que mi hija prepara, y le funciona muy bien, le sale muy rica, este, este ceviche de atún, bueno, ahorita vamos a seguirles mostrando, García, porque yo también tengo hambre, voy a comer, y ahorita les vamos a mostrar, y miren que no puede faltar, el rico té, miren, té de cojín de mezquite, algo natural, y sabroso, pruébenlo gente, pruébenlo, si alguien ha visto algo, por ahí en el monte, un mezquite, y miren una enredadera, que tiene por encima, corten unas ramitas, póngalas a cocer, le ponen azúcar, le esprimen unos 10 limones, y que té chino, ni que nada, queda excelente, este, este té, yo lo preparo muy seguido, y sale algo muy rico, amigos, muy rico y delicioso, esto lo vamos a ir mostrando, ánimo García, bien gente, miren, pues después de una buena, y rica comida, que nos hizo la chaparrita, aquí, verdad, este día, muchas gracias, ya para la comida, muchas gracias, a mi hija Alejandra, también, que contribuyó, con el ceviche, un ceviche de atún, bien rico, le salió, y así es que miren, también tengo visita, a mi sobrino, el perrón, aquí lo tengo, a mis tres sobrinas, y el otro, ya está grande, ya va a empezar a caminar, el cochecito, bien gente, muchas gracias gente, por seguir viendo nuestros videos, verdad, y que bueno, que están ahí, gente apoyándonos, muchas gracias gente, así es que miren, aquí tengo a mis sobrinos, y creo yo, que ellos quieren mandar saludos, a alguien más, Miguelito, que te parece, eh, antes que mande saludos, Miguelito, gente, miren, aquí está estos dulces, que nos trajo, Miguelito, nos trajo de, de su mami, las elabora estos, productos, se llama productos Sofía gente, ella tiene entregas, en los supermercados, de aquí, de la ciudad, están bien ricos, recomendados, bien ricos gente, si este, higiene absoluta, pues gente, si se ocupan ustedes, algún dulce, aquí miren, contactenos a nosotros gente, si ahí, los contactamos yo a ellos, miren, están excelentemente, estos dulces gente, productos Sofía, aquí a la orden gente, así es que, a ver, el más travieso, de mi sobrino, a quien vas a mandar saludos, tú, Ale, a la cámara, a mi papá Miguel, a mi papá Mario, a mi mamá, a mi tío, y a quien más gente, a la Kikas, y a la de Baja, vámonos, a la Kikas, gente de Baja, pues, no sé quién es la Kikas, pero un saludote, es una gata, es una gata, es una gata, es una gata, a ver mi chapo, a quien vas a mandar saludos, allá a la cámara, un saludo, para mi mamá, para mi papá, para mi abuelito, a mi abuelito, vámonos, ahora Miguelito, a ver Miguelito, discústete ahí Miguelito, un saludote para la gente, un saludo para la muchacha, también ahí, a todos Miguelito, y tú dile Miguelito, primeramente para todos los papás del mundo, vámonos, para, para, para mi hijo Miguel, para mi hijo Mario, para mi mamá, mi abuela, y para Josecito, también Miguelito, y para el chiche también, también, y la muchachita ahí, la enamorada, en el fútbol y la escuela, un saludo para los peores de la costa más norte, vámonos, para la tita, hay gente aquí, Miguelito fue futbolista, y ahí la lleva Miguelito, este, un buen jugador, ya lo, ya lo han elegido para las selecciones, y gracias a Dios, ahí le está echando la gana, va hijo, no, pero no que, no, no que, tu chaparro, a ver, es futbolista, que es entonces, si anda pateando el balón, que es, es futbolista, no, sabes que, es pedoro, oye, jajaja, cuéntale mi chavo, cuéntale mi chavo, oye, bueno gente, miren, vamos a partirle, oye tu, vamos a partirle, cuéntale, jajaja, ya sé por qué quieres que le muerda chapo, pero, no, en este no se puede muerda, pero me puedo picar las narices, con el, con el chocolate, jajaja, vamos a partir el pastelito, gente, miren, que, no sé hijo, pero está bien rico, ahorita se va a saber de que, ahorita se va a saber, de papaya, vamos a partir una jadita, aquí, vamos a ver como sale, de papaya, a ver, a ver, con cuidado, con el plato, chocolate, mira loco, estás bien desesperado, te voy a calmar con un pedacito, entretene con ese pedacito, mientras, jajaja, no, dile, a ver, pruébalo, a ver, pruébalo, es de coco, mira, pruébalo, de coco, de coco, ay, pruébalo, a ver, se va a reírme, porque no es con cola, aquí estamos haciendo la repartición de tierra, para gente odio, de pastel, los regalos, ahorita abrió regalos, ay, vámonos, ahorita vamos a abrir un regalito, a ver, pruébalo, a ver, a ver si te gusta, yo primero, a ver, a ver, dijo mi nieta, a ver, a ver, a ver, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un abrazo, así es, para, para mi amigo, para mi amigo, este, Manuelito, Manuel de aquí, del 10 de mayo, ahí, este, no recuerdo tu apellido, Manuelito, me olvidé todo el tiempo, yo le decía que era 10 antes, y no estaba 10, ya me lo aclaró el otro día, saludos para ti, Manuel, saludos, felicidades, el padre ahí, Manuel, este, aquí estamos, mira, comiéndonos un pastelito, que la chaparra nos dio, para mi amigo Jairo, saludos, Jairo, Dios te bendiga, un abrazo ahí Jairo, ahorita vino un compañero, que tuvo el trabajo ahí, y nos compró un pescadito ahí, muchas gracias Jairo, que usted bendiga, estamos, partiendo el pastel, si está bueno, está muy rico, como está, a que sabe, a pastel, a que sabe, a chocolate, un saludo también gente, para mi amigo, Luis Peñuelas, saludos viejón, un abrazo para ti, aquí anda tu retoño, aquí, una llama, en la puerta de abajo, según anda, levanta el carro, mira aquí anda, ahí anda Luisito, hijo de mi amigo Luis, miren, aquí me llegó otro regalito, miren, eso te lo trajo Goyo, póntalo una vez, que ustedes lo pongan, a ver, a ver, mi me quedó, mira, de ahí era, y también me trajeron una billetera, la gordita, la tita, me trajo también una billetera, y gracias a Dios, ahí están los regalitos, miren, este, oye, un saludo a alguien, para todos mis amigos, para todos los papás, para todos los papás, está bien, miren gente, ahí estamos gente, vamos a, a finalizar este video, la chaparrita Pondeanda, este, a ver chaparrita, ven para acá, y vamos a, finalizar, vamos a abrir los regalos, va a abrir los regalos, chaparrita, bueno, pues hay que abrir los regalos, chaparrales, si, ahorita seguimos tomando pastel, porque, después se va a hacer tarde, primero el más pequeño, a ver, a ver, a ver, este, este, ah, mi hija Alejandra me dio este, junto con quien? junto con Guillermo Polanco, el más bonito de todo, el más bonito de todo, dime la canción, está bien, está bien rico, está bueno, vámonos, vámonos, a ver, miren, aquí parece que es una playera, gente, que se lo ponga, a ver, a ver, a ver, miren, mira, qué bonita, está bonita, muchas gracias Alex, que dio a ustedes demás, mira, qué bonita, está bonita, esta bonita, ya ven que conocen mis gustos, ven que conocen mis gustos, y la cartera no trae dinero, este que me lo dio, champarra, de todos, de todos, de todos los garcillos, gente, todos los garcillos desde ahí, contribuyeron para darme este regalo, ah, salto cielo, otra cachucha, fue para la pesca, fue para la pesca, vámonos, bien, miren gente, en el regalo de todos los garcillos, ahí venía esta cachucha, que si me gustó, me agradó, porque, porque es para la pesca, cuando vaya de pesca, me voy a poner también estas cachuchas, miren, gracias, yo tengo muchas cachuchas, que los plebos me han regalado, y que bueno, y conoce también mis gustos, porque es bueno, a ver, que sigue chapito, que más viene en la bolsa, es la misma bolsa, y gaso, vámonos, una cruza, esta muy florida, también es para la pesca esta, está buena, vámonos, no, está bonita, vámonos, que más viene chapo, otra cosa, que bien que saben, que no tenía truza ya, otra, si sabían que no tenía, porque, algo ha escuchado, porque la neta, este, alguien haber escuchado, que no tenía, y los plebos me regalaron, o las hicieron tendidas, en el tendedero, otra, oye, si no tenía, si no tenía, es, son diferentes, son diferentes, son diferentes colores, que más chapito, viene algo más, calcetines, ándale, que más chapito, hay más, ay chapito, está como los magos, saca, que bueno, ya se acabó, a ver que hay más, bueno, esta fue la de los plebes, a ver, la caja roja de quien es, esa es mía, vámonos, debe venir, es la jefa, debe venir algo bueno, a ver, que es esto chapo, vámonos, chortón, chortón, con la playera, que te regalamos, con la playera, va a hacer juego, acá está la playera, órale, no, chile, a ver, a ver, eso pensé, pero no dije nada, el cambio, ahí quedó, que bueno, porque ya me aparecía, con las mismas camisetas, a ver, hay más, vámonos, hay aún más, míralo, pantaloncito, no hombre, y ese es entubadito, de los que parecen acordeones, jajajajaja, que bueno, así me gustan, con estos, pues la verdad, a mi de gusto, porque se nestira, cuando uno, por ejemplo, trabajo con ellos, cuando me agacho, o algún mandadoura, me agacho, y a gusto. Miren, ver, no aguanta, velo este, jajajajajajajajaja, esos regalos no se aguanta, el último regalo gente pues son aquí miren los que me rodean es el último regalo que tengo a la mano aquí a mi sobrino me ha tocado el privilegio de verlos crecer cada día pues ánimo gente muchas gracias por seguir nuestros vídeos y por darle like a nuestros vídeos suscríbase gente ahí este para que nuestro canal sea algo mejor para ustedes aquí desde la casa del garcía que es su casa gente y aquí en compañía de mi familia mil bendiciones gente despídense raza bendiciones para todos